Decíamos esta mañana que Argentina, la noticia del día, que Argentina ingresó al grupo de BRICS tras, se dice, una presión diplomática de Brasil, China y la India, no lo sé. También escuchamos hace instantes a Patricia Bullrich decir que, bajo su gobierno, Argentina no va a estar en los BRICS. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano de a pie no entiende si está bien o está mal, simplemente lo piensa a partir de una ideología. Y a nosotros lo que nos importa es saber, para la economía argentina, qué puede servir y si puede tener sentido o no ingresar a eso. Para eso estamos conectados con Eugenio Marí, que es economista y que seguramente sabe mucho más que nosotros. Eugenio, ¿cómo estás? Raúl Vázquez te saluda. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Vos sabés que, nada, con ganas de saber si, de alguna forma, ingresar a los BRICS a este bloque, donde también, bueno, se sumó Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países de economías emergentes, ¿es bueno, es malo, es esperanzador, tiene sentido, no tiene? Es algo que se venía pensando y, bueno, y Alberto dijo, bueno, ya está, no voy a negarme ahora que me voy. Si deja mal parado al gobierno o si, de alguna manera, los que vienen pueden salirse o no. Bueno, un montón de dudas. Contame vos, básicamente, ¿qué sentís como economista el ingreso de la Argentina a este bloque? Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es y qué no es el BRICS, ¿no? Entonces, lo primero a decir es, el BRICS es un grupo intergubernamental, o sea, reúne gobiernos de diferentes países, pero es informal, ¿sí? Esto que implica, ¿sí? Que no hay un proceso formal de adhesión, no hay que pasar cosas por el Congreso, ¿sí? Es un foro, ¿sí? Donde los países se reúnen para coordinar políticas y posturas en términos internacionales, ¿sí? Y que, de alguna forma, lo formaron países que querían plantarle cara de manera coordinada a lo que es el G7. O sea, el G7 que son las principales economías de Occidente, sí, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y compañía. Entonces, ahí es donde entra Argentina, ¿sí? Que históricamente siempre tuvo una posición no terminándose de alinear nunca con Occidente, sí, la famosa tercera posición. Bueno, históricamente siempre comandamos en esa. Y el tema del BRICS ha sido una larga aspiración de nuestro país, ¿sí? Desde la formación del BRICS que Argentina venía con la idea de que se formase el BRICS-A. Claro, pero los BRICS son, hay que decirlo, algo que surgió 2007, 2008, por ahí, digo, es algo medianamente nuevo, si se quiere. Exactamente. Pero, acá hay otro punto interesante, sí, 2007, el BRICS, en 2011 se forma el BRICS, cuando se ingresa a Sudáfrica, y desde 2011 hasta hoy, si estamos hablando de 12 años, que no hubo más ampliaciones, ¿sí? Y ahora, y acá es donde viene por ahí la parte polémica de cómo entra Argentina, es una ampliación, después de más de una década, lo interesante es quiénes entran, ¿sí? Entran Argentina, Irán, Etiopía, Arabia Saudita, Egipto, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, bueno, no sé si quiero entrar con estos muchachos, ¿sí? Y ahí es donde empiezan las dudas, ¿sí? Lo entiendo. Porque hay una realidad que es, el BRICS reúne países que comparten ciertas problemáticas comunes con Argentina, ¿sí? Son economías en desarrollo, economías con sectores agrícolas fuertes, con gran cantidad de recursos naturales, en Flint. Son economías con las que podemos tener algún tipo de agenda en común, ¿sí? Pero la forma en la que se ingresó, por lo menos da dudas de cuál es la señal en términos geopolíticos. Sumémosle también que está fuertemente consolidado a partir del impulso que se le da, o que le da al BRICS, justamente, China y Rusia, ¿no? Que son, de alguna manera, socios en la guerra que se está hablando contra Ucrania. Ahí entra también el tema europeo. Digo, hay dos jefes grandes acá que ideológicamente también te ponen un lugar, ¿no? Sí, ahí es donde, digamos, va a haber un desafío para la diplomacia argentina, ¿sí? De que la entrada en el BRICS, que ahora será BRICS con Irán y compañía, Egipto, etc. Habrá que buscar a un nuevo ciclo, sí, sí. Claro, le cambiaremos el nombre. No se tienen que entender como una Argentina que se posiciona de espaldas a Occidente. Ese va a ser el desafío, ¿sí? Va a ser un desafío que es similar al que tienen países que están en el BRICS, por ejemplo, India, Brasil, ¿sí? Que no están 100% alineados con China y con Rusia, que sí mantienen buenas relaciones comerciales, económicas, con China y con Rusia, pero que no son parte, por ejemplo, no apoyan la aventura rusa en Ucrania, ¿sí? Sino que justamente han manifestado una postura en contra. Entonces, ahí es donde viene el desafío para Argentina, y donde viene un doble desafío, diría que es, necesitamos una democracia profesional. Sí, claro. Una democracia, perdón, una diplomacia profesional. Que es lo que nos está faltando. Sí, sin duda, ¿no? El apellido Cafiero no ha tenido éxito en este sentido, me parece. Y además se ve en que la política exterior argentina se mueve como por espasmos. Sí, sí. A ver, la semana pasada nadie sabía que Argentina estaba por entrar a la del BRICS, ¿sí? Entonces, de repente empiezan a pasar estos espasmos con el gobierno ya de salida, y eso no es una política exterior responsable. Y genera dudas sobre, bueno, Argentina para dónde quiere ir. Y eso tiene impacto económico en inversiones, en credibilidad del país, en las expectativas sobre la estabilidad de las reglas de juego, en fin. Tiene impactos reales en tener una política exterior, digamos, inestable. Que encima va a seguir siendo inestable a partir de que, por ejemplo, si ganara Patricia, dijo que ella se iba a ir. Digo, también desde afuera nos debe mirar con una... Con una... Qué esquizofrénicos, ¿no? Qué Argentina es esquizofrénica, ¿no? Exactamente. A ver, acá tenemos que tener en cuenta algo que en la mayor parte de los países hay ciertos ministerios, ciertas carteras del gobierno que son fundamentales para posicionar el país frente al resto del mundo. La Cancillería, el Ministerio de Defensa, en Argentina ambas son los ministerios consuelos. Si te va mal en un lado, te mandan a la Cancillería o al Ministerio de Defensa. Es un banco de suplentes, ¿viste? Sí, sí, sí. Es un lugar donde le digo un favor y, bueno, lo meto ahí. Es triste, realmente es así. Sí, sí, sí. Exactamente. Y eso no es gratuito para el país. No es gratuito para, como nos ven, no es gratuito para los que tienen que decidir si invertir, si emigrar a Argentina. Bueno, en fin, no es gratuito para nuestro bienestar. Así es. Eugenio, has sido muy amable. La verdad que da para hablar mucho más. El programa se nos vino encima y teníamos pensado un programa y salió otro. Pero por eso te pido disculpas por este poco tiempo, pero te comprometo porque es muy interesante escucharte para seguir hablando de esta cuestión económica y de lo que suceda seguramente también con estos 7.500 millones de dólares que parece que ingresan, con la relación de más y del FMI, con un montón de cuestiones que seguramente, a partir de lo que sabes, nos vas a ayudar a entender. ¿Puede ser? Por supuesto, cómo no. Dale, hijo, te agradezco mucho. Abrazo enorme, Eugenio. Un gran abrazo. Otro para vos. El Eugenio Marey, economista, dando a entender que es cierto esta cuestión que tiene que ver con los BRICS, que más allá de que estemos siendo parte de algo que puede fortalecernos y que estamos juntos en un bloque donde representa, de alguna forma, casi el 25% del PBI global y otro tanto de exportaciones y de importaciones mundiales, nada, el principal laburo estará en la cartera de Cancillería, donde el laburo ha dejado bastante que desear. Veremos cómo sigue esta cuestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!